Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas, ¿cómo me les va? Bienvenidos a una edición más de este Insomnia, Mitos y Leyendas TV, este webshow que usted encuentra en el canal de Los 40. Los 40 tiene todas las redes disponibles con estos capítulos, pero sobre todo aquí en YouTube es donde me interesa que le dé reproducciones, comentarios. Ahí está el playlist con todos los vídeos paranormales y esto se hace, este Insomnia, Mitos y Leyendas TV, gracias a ser un spin del programa de radio que ya lleva más de 20 años al aire, que tenemos todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana en los 40.com. Uno de sus temas predilectos es el tema de viajes en el tiempo y para hoy tengo algo que cruza entre lo chistoso hasta lo paranormal y en medio de esas dos cosas está lo curioso y lo filosófico. Seguramente ustedes han visto en las redes esos memes tipo efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? El aleteo de una mariposa cambia desde el pasado al futuro. Uno piensa que necesita hacer una reforma fundamental en el pasado. No, cualquier cosa que haya pasado en el pasado mínimo, si uno hiciera un mínimo cambio, como el aleteo de una mariposa, pues afecta el futuro. Pasa en la película de Aston Kutcher, que precisamente se llama efecto mariposa. Es un poco lo que pasa en uno de los tantos capítulos de los Simpsons, cuando Homero viaja al pasado y le dicen por favor no toque nada, toca cualquier cosa, va a cambiar el efecto mil millones de veces. Pero ojo, ahí es una sola línea temporal. Entonces, basados en este concepto, muchos han hecho chistes en las redes sociales, está tomando el Twitter, eso de viajero en el tiempo estornuda. Por lo tanto, tal cosa. Viajero del tiempo mata una cosa, como Homero que va y le da lapo a algún animal ahí extraño y pasa algo en el futuro. Entonces, un ejemplo fundamental, un ejemplo, digamos, random. Supongamos Reneguita y su embarrada en Italia 90. Uno podría escribir el meme viajero del tiempo estornuda. Y ya no sería el papelón de Roger Mila quitándole la pelota, sino por el contrario, sería Higuita haciendo un gol de escorpión o de chilena, lo que sea, y terminamos siendo campeones del mundo. Eso es lo gracioso, eso es lo chistoso. Pero ahora pasemos a lo paranormal. Vamos a hacer esa transición filosófica y curiosa a lo paranormal, porque esto plantea muchas preguntas que no son sólo esos chistes que están recorriendo la red y que están siendo súper famosos en Estados Unidos, España, México, Argentina y Colombia. Hay un libro que recoge el concepto de bucle, algo parecido al efecto mariposa. Un señor llamado René Bargel, en el año 1942, se llama El viajero imprudente. Y de hecho, Mark Twain ya había hecho algo parecido en la década de los 10, 1912 tal vez. Son conceptos muy parecidos, pero el que más lo fundamentó fue este señor Bargel. ¿Qué es lo que pasa? Hay una paradoja, que es la famosa paradoja del tiempo. Por eso, ahí se basa ese relato. Si usted viaja al pasado y usted mata a su abuelo, pues resulta que su abuelo no daría concepción a su papá. Por lo tanto, no lo daría concepción a usted. Pero al no darle concepción a usted, pues usted no viajaría al pasado. Y hay un bucle eterno, un bucle eterno. Muy parecido a lo de volver al futuro, ¿no? En volver al futuro, recordemos, Martí está desapareciendo. Asume entonces algo está pasando en el pasado, viaja en el pasado para que los papás de Martí, pues puedan conocerse, puedan amarse. Y obviamente va a salir Martí Manfred. Recuerde que la foto es el concepto fundamental, ¿no? Porque él se da cuenta que él y sus hermanos están desapareciendo al asegurarse que ya ellos están dando besos y demás. Dice, ah, bueno, ya mis papás están juntos. Y esto ofrece una explicación filosófica o nos pone a pensar sobre realmente el concepto del tiempo. En una sola línea de tiempo, en agujeros de gusano, en multiversos y se convierte en algo extremadamente interesante. Podemos hablar, ya que estamos entonces en ese episodio entre lo filosófico y lo curioso para llegar a lo paranormal y es el tema de, por ejemplo, el gato Schoriger. El gato de Schoriger también es una de esas paradojas en las que se supone que un gato está dentro de una caja y hay otro montón de elementos muy complejos que planteó Schoriger en su época porque dice, el gato a la vez puede estar vivo y puede estar muerto por un concepto radioactivo y otro tema de relatividad que habían propuesto algunos científicos. Entonces, había dos realidades paralelas, pero dentro de la misma realidad. El gato podría estar vivo y podría estar muerto y esto podría generar un montón de cosas diferentes. En el momento en que usted tapa la caja, sea vivo o sea muerto, lo mismo. Eso podría ser progresivo, se multiplica. ¿Y qué me dice de los Avengers? Los Avengers precisamente se basan en la teoría clásica como la de Marty McFly, esta que les estoy comentando de los años 40 y ahí paran un poco y dicen, ya no nos sirve sobre una línea temporal. Vamos a hablar del multiverso. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted ya viaja al pasado, ya ese pasado va a ser su presente y su futuro. Por lo tanto, el pasado que usted abandonó ya no existe. Parece un poco complejo, pero no. Lo que habla es una múltiple realidad temporal y por eso es que la película se puede desarrollar común y corriente hasta acabar esa saga del Endgame. Y lo que, por ejemplo, están viendo ustedes con el tema de Loki, porque en medio de ese desorden, Loki efectivamente escapó. ¿Ven? Es una fusión entre multiverso, muchas realidades diferentes y el tema del efecto mariposa. Nadie contaba en el plan original de los Avengers que eso iba a pasar, que iba a haber dos Capitanes América que se enfrentaban, que Loki se iba a escapar y demás. Entonces, esto es algo que nos pone a filosofar. Otro de esos famosos multiversos es el tema de Stephen Hawking. Porque Stephen Hawking planteaba otra de esas grandes paradojas y decía, el agujero de gusano ya no es un multiverso. O bueno, es una especie de multiverso y vamos a cruzar dos realidades paralelas a través de un agujero de gusano. Es decir, él no está contento en viajar al pasado, sino es cruza a través de un puente que se llama agujero de gusano y dice, ahí me voy a ver a mí mismo un minuto atrás, fabricando un arma o teniendo un arma en la mano. Pero yo ya tengo el arma aquí. Quiere decir que si yo disparo y mato a ese científico o me mato a mí mismo, lo lograré. ¿Por qué? Debido a que es apenas minutos, pues esa persona todavía no ha terminado su arma, todavía no ha empuñado su arma y usted sí lo está haciendo. Genera otra locura temporal. Esas paradojas del tiempo que están utilizando en distintas series, que se han utilizado en distintas películas y en distintos relatos, son los que nos ponen a filosofar sobre realmente nosotros. ¿Qué somos? Somos una realidad, somos una matrix, hay muchas realidades paralelas. También el concepto del pasado. Si alguien logra viajar al pasado, ¿en calidad de qué va? Viaja en calidad como de un fantasma, de una persona que apenas sugiere cosas. Ustedes recuerdan de pronto la serie Viajeros, con Mino Peluche, un pelado con una camiseta roja y otro actor muy conocido que incluso terminó suicidándose, o bueno, suicidándose no, sino tuvo un accidente en el plató y falleció. Era una sitcom, una serie muy famosa en los ochentas y ahí ellos intentaban cambiar el futuro, pero no de manera bestial, sino con pequeños cambios para que el efecto mariposa no fuera tan grande. O simplemente usted sugiere, o simplemente fantasmas, usted es como un fantasma. Y esto, ahí es donde llegamos fundamentalmente a lo paranormal. ¿Qué tal que todas estas entidades que a veces se nos aparezcan, que nosotros creemos que son nuestros papás, nuestros tíos, nuestros amigos que se intentan comunicar con nosotros, seamos nosotros mismos en esa realidad paralela? No pueden enfrentarse a nosotros, porque evidentemente cambiarían la línea temporal si es solo una, si es solo una. Y si es solo una, entonces ese fantasma, ese ente que se está tratando de manifestar, obvio que no esté haciendo nada malo, ni una posesión, ni nada, y dice, oiga, haga tal cosa, compre la lotería, trabaje, no sé qué. Entonces no son fantasmas, somos nosotros mismos, o alguien que conocemos que simplemente está sugiriendo, más no interviniendo totalmente sobre este futuro. Y bueno, ya en el multiverso, como ustedes lo saben, con el cuento de Doctor Strange, de los Avengers, y de muchas otras cosas, ¿no? Se plantean Star Trek, se plantea un poco en Quantum Leap, en muchas, en muchas series, pues ahí sí ya la cosa cambia, porque no importa lo que vaya pasando, hay muchas realidades paralelas, y a lo mejor usted sí se muere, pero aquí en esta realidad es millonario, y demás, y demás, y demás, pero usted no tiene conciencia de ello. Muy curioso, ¿no? Dígame si le parece chévere este capítulo que hicimos hoy, y hacemos una segunda, tercera, cuarta parte, o más capítulos de Viajeros en el Tiempo. Esto fue Insomnia, mitos y leyendas, TV, te habla el chancho, arroba el chancho 414, y recuerda, este canalcito, suscríbete, comparte, comparte, siempre conectado a los 40.com. ¡Suscríbete al canal!